Estamos con el expugil profesional Heriberto Hernández Sosa, quien es el responsable de la Escuela de Boxe Olímpico aquí en la ciudad de Alamut de Mapacho de Veracruz. Heriberto, van a estar participando en un importante evento en los próximos días. ¿Qué nos puedes decir? Muy buenas tardes, Diego. Mira, pues gracias por el espacio que nos brindas. Mira, tenemos la competencia ahorita el 18 de enero en el ciclo de naranjos y tenemos competitividad también el 18 de febrero en Costa Rica. Es eliminatoria de zonas para la próxima Olimpíada Estatal. Ahorita vamos a una competencia de preparación para los muchachos, ya que llevo tres, cuatro jóvenes llevo en total. Llevo tres seguros ya a competir y uno por competir. Ojalá se agarre ahí y pueda también participar. Llevo a la señora, a una señora y a dos jóvenes. Tres jóvenes, te repito. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que encontramos ahorita en la competencia que viene. Pues interesante, Heriberto, sobre todo que están participando siempre en los eventos relevantes aquí en la zona norveracusana. Y también han estado en estatales y nacionales con gran éxito. Por ahí estuvimos cuando hizo la entrega Roberto Cortés de unos apoyos al gimnasio. Y parece que en esta semana también por ahí se hizo presente. Sí, mira, gracias que se han acordado también, sobre todo de la escuela de boxeo, ya que sí se necesitan implementos para poder practicar este deporte. Pues que es un deporte muy recio, muy disciplinado. Y entonces, siempre haciéndonos falta el equipo. Nos llevó unos guantes, hasta esta última vez, llevó un juego de guantes, que muchas faltas nos está haciendo. Nos llevó la vez pasada, nos llevó un costal, una careta y un par de guantes, que bueno, pues son muy buenos. Nos hace falta. Y ahorita, pues, este, nos va a prestar el servicio para poder llevarnos al municipio de Naranjo. Y ojalá también nos preste el servicio para ir a Pozarreta. Y ya para finalizar, Heriberto, ¿algo más que quieras agregar? Pues hacer la invitación a toda la gente que guste del bello deporte de las orejas de poliflor. Y que ahí nos encontramos en Garrieta. Y, pues, a todos, no, las puertas están abiertas para todos. No tenemos exclusividad de edades, tenemos todo para todo tipo de edad. Gracias, Heriberto, por la información y que tengan el éxito esperado en los eventos donde están representando al municipio de Alamo. Muchas gracias. Gracias.